Incomparables 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 Leyenda Solo hay uno Nada ni nadie Los puede detener Junior Plan Incomparables Incomparables Bracel Bracel Incomparables 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita Una boca de cáncer Una boca de cáncer Y otra cosita De arriba y arriba De arriba y arriba Por que seré Por que seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para ser mi cuñado, para ser mi cuñado Se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana, la más bonita Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Iré, por ti seré, por ti seré Buenas noches, Androfe Buenas noches, Androfe Aperí González, que uno no es tu hermana ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ares! Antes tú te preguntaba, nena, y si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito linda y se te cambiaban los dolores Antes tú te preguntaba, nena, y si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito linda y se te cambiaban los dolores Si tú me dices que eres tú es verdad y tus caricias te hacen confesar Tú me estrenas y tienes un nuevo amor que te he enseñado el arte de amar Dime por favor quien te ha enseviado tanto peso Siempre que te pregunto me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor, yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor, sentí un testigo En la escuela del amor, del amor, estoy estudiando En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando En la escuela del amor, del amor, yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor, yo lo he aprendido Antes tú te preguntaba, nena, y si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito linda y se te cambiaban los dolores Antes tú te preguntaba, nena, y si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito linda y se te cambiaban los dolores Si tú me dices que eso no es verdad y tus caricias te hacen confesar Que tú me entrenas y tienes tu nuevo amor Que te enseño el arte de amar Dime por favor quien te ha enseñado tanto peso Si yo creo que te pregunto me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor, yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor, estoy soñando En la escuela del amor, del amor, y me estoy preparando ¡Vaya papiño! ¡Venga hermano! ¡Venga hermano! ¡Venga hermano! ¡Venga hermano! ¡Venga hermano! Yo lo he aprendido Yo lo he aprendido Asume un testigo Estoy estudiando Estoy estudiando Y me estoy preparando Oye, estudia, trabaja Diciendo este primero Es la función